Hacer el destacado de Chacra TV. ¿Qué tal, Dani? Bueno, vamos a hablar de un cultivo que viene recuperándose en los últimos años y con buenas perspectivas para las campañas que vienen. Hablamos del girasol, que es uno de los aceites más consumidos en nuestro país. Y el girasol, que según la Secretaría de Agroindustria, viene con una fuerte recuperación y una campaña que va a destacarse como una de las mejores de los últimos 10 años. Una buena noticia para los productores argentinos. Gracias. 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 Gracias.